Yo me esperaría, ¿no? No, siempre no, siempre no, siempre no, todo el día quiero ponerlo de esta manera y... Bueno, pues ya cambiaré la puta este día. Siempre me pongo en este lado. Como el otro día. Pero el Carlos se ha puesto fatal. Sí, el Carlos ya estaba... Hola. Bueno, sabemos si hay que ponerse en círculo o en... ¿Cuánta el color? Yo que no sé cómo se llama. ¿Qué estamos haciendo? Pues nos colocamos en círculo. Hay círculo, sí. Vamos cambiando un poco. Tía para atrás. Yo voy a hacer círculo. Círculo estrecho. Para que nos podamos tocar las manos cuando estemos sentados. Yo no tengo que ir. Entonces más cerca. ¿Quién quiere un ladrillo? Aquí hay un sitio. Bueno, estrecho, pero no pegaditos, porque si no luego... Yo diciéndote que te tires para atrás. Ya. Dejárosse un poquito de espacio. Vamos, ¿quién falta? Damien, acércate. Por aquí. Alba tiene un sitio. Vale. ¿Falta alguien para tener un sitio? Vamos a hacer un círculo más o menos también. Puede bien para que se vea como... Son un círculo maniáticos. Nada. Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Más o menos. Me acerco un poquito más la punta. ¿Qué tal estáis? Bien. Vale. Voy a repasar un poco. Bola. Bola. Bueno, otro miércoles. Yo os viere esta noche también desde aquí. Cuando nos veremos. Tengo. ¿Todo estáis? Ahí. Estoy mirando. Sonrisas y miradas. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio de decir vuestro nivel de estrés. De uno a cinco. Y esta vez nivel de estrés o nivel de alegría o de bienestar. Os recuerdo que es un tema subjetivo que cada uno en función de si su voz está mejor o no. O que estás mejor, ¿no? Sí. Sí. El cansancio, nominaciones, por supuesto. Hay un montón de factores que hacen que valoramos nuestro nivel de bienestar mental y físico. Entonces, vamos a hacer un repaso. Es importante que cada vez estéis conscientes de este estado. No puede ser un tres y medio todas las semanas. Porque muchas cosas pasan. Muchas cosas entran y salen de la cabeza. Y el cuerpo también. Vais acumulando cansancio. Más clases, más técnicas e ilusiones y momentos emocionales positivos, negativos, fuertes. Es interesante siempre hacer un poco esta auto-evaluación. Porque aquí, como no tenéis tantos inputs del exterior, tenéis más tiempo también para introspección. Y para seguir en el proceso del concurso, sabiendo dónde os ubicáis en vuestro nivel de bienestar. Fuera sería otra cosa. Fuemos, te toca el primero. ¿Por qué? Por casualidad, pero la última vez no. De uno a cinco, tu nivel de bienestar. Si es cinco, perfecto. No hay que decir, bueno, no sé. ¿Cómo te dicen? ¿El bienestar de salud y todo? Todo, es un conjunto. En el bienestar es físico, mental y emocional. Cuatro y medio. Genial. Bueno, empezamos muy bien. Pero puede ser que suba a lo largo del día. No es que, porque vas a decir dos, porque te acabas de despertar, que todavía te sientes un poquito cansadito. La energía sube. Tu cuatro y medio o tu uno de ahora no condiciona esta tarde. No tiene nada que ver. Es en este momento. Puede ser que después del desayuno, un poquito de azúcar, el buen desayuno, el momento de sol que tomáis, se os suba. Pero solo para estar consciente de ahora, que es primera actividad, no habéis desayunado mucho o nada, es un día importante que va a ser muy largo. ¿Cuál es vuestro estado de ánimo y físico como un conjunto? Si lo queréis separar, se puede separar el físico del mental, pero que sepáis que todo va unido. Yo ahora mismo cuatro, pero me durará hasta la hora de comer. Y luego ya bajo. Ah, sí. Después, por la tarde, cuando ya empieza a ir. Cuando se acerca la gala, lógicamente, pues me voy estresando. Pero ahora no lo quiero pensar. Pues vamos a intentar mantenerlo. Yo cuatro y medio. Ay, qué bien. Bueno, este lado del círculo está súper animado y súper positivo. Pues me alegro mucho. Natalia. Yo un tres y medio. ¿Tres y medio? Diría, sí. Porque estoy un poco malica. No sé, no me noto la garganta muy bien. Pero bueno. Y estoy muy cansada esta semana. Entonces yo creo que eso me influye mucho. Has acumulado mucho cansancio de la semana anterior. Sí, es por eso, yo creo. Por acumular cansancio de la semana pasada que fuimos ahí. Que fue una gran actuación, por cierto. Y sé que una semana intensa de estas cosas después se arrastra. No es porque ya se acabó la actuación. Tenéis que arrancar con una nueva cosa, pero acumuláis. Por eso se gestiona la forma física, la forma mental. No se puede abrir y cerrar el grifo de la mente, del cansancio, como si fuera agua. Sabéis que tenéis una semana muy fuerte de ensayos y de coreografía. Pues tenéis que gestionarlo. Cuando veis que luego la semana siguiente, pues, estáis en solo o no hay coreografía, tenéis que encontrar momentos para recuperar energía. Y la energía no es solo el desayuno y la comida. La energía es una energía mental. Es que la energía fluya en vuestro cuerpo. Y no se controla, se gestiona. Pero no puedo decir, ahora quiero energía, ahora quiero dormir. No, las cosas fluyen y tendréis que un poco modular. Porque no podéis estar a tope durante las 14 semanas. Yo diría con cuatro. Cuatro. Ah, qué bien. Hay que estar constante cuando estamos súper bien. ¿Vale? Y cuando estáis un poco debajo, ¿qué os puede ayudar a subir? ¿Qué punto de alegría notas la voz de alguien? Un recuerdo que os ayuda un poco a subir el estado de ánimo. No os va a cambiar el cansancio. Pero si el estado de ánimo sube, la energía sube también. Isabela. Yo un tres. Un tres. ¿Por cansancio o por estas...? Porque esta semana estoy más baja. Vale. A nivel mental, físico, todo. O sea, al final todo influye. Exacto. Muy bien. A mí me pasa como María, que ahora mismo un cuatro, pero a lo largo del día va bajando. Bueno, hay que decirlo con... Ahora estoy en un súper cuatro. No, estoy ahora en un cuatro. No, no. Si estás en cuatro, estás en cuatro. Sí, sí. Hay que... Se transmiten estas cosas. ¿Vale? Entonces, tienes que creártelo que este cuatro ahora vas a intentar aguantarlo lo más posible para que baje a un tres setenta y cinco. ¿Sabes? Si baja, baja un poquito. Pero os tenéis que convencer vosotros mismos que lo podéis mantener. Y no dejaros arrastrar. Sé que va a bajar. Pues intentad que baje poquito. David. Tres. Tres. Por no me... Por... Por... No sé, estoy en el centro porque tengo la misma parte de estrés que de bienestar. O sea, me da igual lo que pasa esta noche. Entonces, estoy en el centro. Bien. Ecuánime, equilibrio. Carlos. Yo exactamente lo mismo. Un tres porque... Voy a hacer lo que se hace esta noche y lo que pase, pase y ya está. Vale. Pues se te ve desde que hemos entrado con una sonrisa. Entonces, es un tres que te veo un tres positivo. Tres es más que la media, ¿eh? Que os recuerdo que la media es dos medios. Por los que se han olvidado el cálculo. Quiero decir que el tres ya estáis por encima de la media. Y con una sonrisa, esto vale por un tres y medio, cuatro. Porque la sonrisa puede ser forzada en un momento, pero nunca es forzada todo el rato. Y os veo como con buena cara. Entonces, yo considero que es más. Yo diría un tres y medio. Estoy tranquila con mi actuación porque Natalia me da mucha tranquilidad. Y ayer los ensayos me gustó mucho como salía. Pero me he despertado pensando en que se va uno de los dos y estoy como nerviosa todo el rato. Bueno, esto lo tenéis que asumir. Sé que es difícil siempre ver a un compañero verse. Pero esto es, como ya sabéis que es parte del programa y que es algo que es independiente de vosotros, no añadir sufrimiento antes. Entonces, ya lo sufriréis en el momento de la decisión. Con muchos abrazos. Sabréis que os veréis fuera, pero no hace falta arrastrar todo esto hasta la gala y que pueda afectar vuestra actuación. Seguimos, Marta. Yo un tres. Porque, o sea, podría estar mejor, pero sobre todo por la mañana es como que... Sueño mucho con mi familia. Y por la mañana me despierto como con un poco de ansiedad. Recordando a mi familia siempre. Sobre todo esta semana que llevo arrastrando con mucha tensión de la canción. Respecto a la canción estoy mejor porque en el plató es como que me sentí más segura, pero yo creo que voy a seguir subiendo conforme vaya avanzando el día. Qué bien. Hay gente de la mañana y gente de la tarde también. Hay gente que se despierta con mucha energía y por la noche les cuesta más. Esto es interesante saberlo y ver ahora con este ritmo que es distinto de vuestro día. ¿Qué opinaría también si este ritmo se ha mantenido o ha cambiado? Alba. Creo que estoy en un tres porque esta mañana me he despertado en muy buen humor. Y hoy pues anímicamente me he despertado bien. Pues un cuatro. Suena estupendo. Sí, en comparación a lo mejor equilibrando se queda la media en un tres con algo, sí. Vale. Algo así. Algo así. Muy bien. Está bien. Pues yo un tres porque estoy muy cansado, o sea, no tiene nada que ver con la gala, sino que ayer dormí tan mal porque me estaba dando la corriente de la ventana y no podía dormir. Y me duele mucho la cabeza y me duele la barriga, pero no tiene nada que ver con la gala. Eso es lo que me siento. Vale. Todo esto se va a arreglar y si no pides algo para tomar y que pase este dolor de cabeza. Bueno, pues la media es bastante alta. Me alegro mucho. Intentad que sea así porque en algún momento se os va a bajar. Pero el día de la gala tenéis que estar súper positivos. El bajoncito puede llegar mañana con mucho cansancio, es un largo día. Pero hoy es el día que tenéis que convenceros que va a salir espectacular, que lo tenéis todo dentro, habéis ensayado lo suficiente, sois orgullosos de todo el trabajo hasta llegar a la gala. Y la gala es lo que pasa. Pero estáis acumulando tantos conocimientos, estáis haciendo tantas cosas que hay. Hay que disfrutarlo. A pesar del cansancio, a pesar de la ansiedad, a pesar de la dificultad de estar encerados aquí. Es una tal oportunidad que cuando tenéis un bajón, recordároslo. Y esto ya os permite subir de un tres a un tres y medio. Y darlo todo. Darlo todo siempre. Aquí tenéis muchas oportunidades. Cada gala es una nueva oportunidad. Y no hay tanta gente que lo tiene. Vamos a cerrar los ojos. Buscamos una postura cómoda. Alargamos la espalda. Relajamos los brazos. Haces pequeñitos círculos con la cabeza, no demasiado amplios. Cambia el sentido de los círculos. Entrelazamos las manos detrás de la nuca. Deja caer la cabeza sin redondear la espalda. Nota dónde está el estiramiento al nivel del cuello y de las cervicales. Vuelve a subir la cabeza. Con tu mano derecha pasas por encima de la cabeza. Vas a buscar la oreja opuesta y deja caer la cabeza. Y observa otra vez dónde está el estiramiento al nivel del cuello. Cambiamos de lado. Nota si alguna de estas tensión o ansiedad o estrés que podéis tener en el cuerpo se puede acumular en esta zona del cuello y de los hombros, que suele ser el caso, o si no, al nivel del estómago, del intestino. Saber dónde lo acumuláis. Cada persona es distinta y relajamos. Entrelazamos las manos detrás de la espalda. Estira los brazos. Abre el pecho, hombros hacia atrás. Mantén el ombligo dentro. Intenta cerrar un pelín las costillas. Controla tu cuerpo. Entrelazamos las manos delante. Empuja. Ahora sí. Redondea la espalda. Mira hacia tu ombligo. Cierra las costillas. Ombligo dentro. Separa los homóplatos. Deja caer la cabeza. Y volvemos. Relajamos. Nos toca cantar el mantra. Que es, os recuerdo, respiro hondo. Escucho mi ser profundo. Abro mi corazón. Y libero la tensión. El primer gesto es este. Arriba. Arriba. Luego baja. Bajas. Respiro. Abres los pulmones, el pecho. Cojo el aire. Escucho mi ser profundo. Porque el ser profundo suele estar a nivel del corazón. Bajamos. Respiro hondo. Estoy ya. Respiro hondo. Escucho mi ser profundo. Abro mi corazón hacia los demás. Y libero la tensión. Vale. Vale. Puede ser dicho, ¿no? Sí, puede ser dicho. Respiro hondo. Respiro hondo. Escucho mi ser profundo. Escucho mi ser profundo. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Y libero la tensión. Cerramos los ojos, manos delante del pecho. Cantamos una vez el mantra 1. Inhala. Hacemos nuestra intención para la gala de esta noche, para mantener la calma, la concentración y sobre todo disfrutar esta gala. Y relajamos. Nos estiramos boca arriba, piernas separadas, rodillas juntas. Como la última vez, vamos a hacer la misma respiración diafragmática en tres partes. Os recuerdo, abdomen, costillas y pecho son tres zonas. Las separamos. Tenéis que estar concentrados para intentar trabajar cada zona. Pies separados, rodillas dobladas juntas. Busca una manera muy cómoda. Piernas dobladas. Separa los pies como quieras para que no tengas que aguantar tus piernas. Entonces, si reposas las dos rodillas juntas y buscas una manera de solo pensar en la parte del tronco. Una mano en la barriga, en el abdomen, la otra mano al nivel de las costillas. Vas a notar como tus costillas. Vemos, estamos juntos. Una mano aquí. Sé que si no te vas a dormir. Me voy a quedar aquí y te voy a vigilar. Y las costillas. Las costillas, os recuerdo que se separan cuando llenamos los pulmones y se juntan. Concentramos todo en el abdomen. Las costillas no se mueven. El pecho no se mueve. Inhala por la nariz. Llena el abdomen. Se hincha. El diafragma aplasta. Exhala por la nariz. Aprieta tus abdominales. El ombligo hacia adentro. Solo el abdomen. Costillas no se mueven. Inhala. Solo el abdomen. Exhala. Solo el abdomen. Controla tus músculos internos. Inhala. Solo el abdomen. Y exhala. Solo el abdomen ombligo dentro. Inhala. Y exhala. Solo por el abdomen. Relajamos un momento los abdominales. Las dos manos a nivel de las costillas. Se tocan los dedos medios. Inhala. Se separan las manos porque se abren las costillas. Y exhala por las costillas. El abdomen no se mueve. Pecho tampoco. Inhala. Suave. Exhala. Inhala. Tres. Dos. Uno. Exhala. Tres. Dos. Uno. Abdominales dentro. Inhala. Tres. Dos. Uno. Exhala. Tres. Dos. Uno. Inhala. Tres. Dos. Uno. Exhala. Tres. Dos. Uno. Última vez. Inhala. Tres. Dos. Uno. Exhala. Tres. Dos. Uno. Relaja un poco los abdominales. Relaja un poco las manos. Pon las manos al nivel del pecho. Clavículas. Femus no te duermas. Si no lo vas a hacer sentado. Manos al nivel de las clavículas. Os voy mirando. Los que empiezan a dormirse me daré cuenta. No he leído las manos al nivel de las clavículas. Clavículas es justo encima del pecho. Aquí hay mucho menos espacio para respirar. Las costillas no se abren. Los abdominales están apretados. Solo vais a respirar por la parte de arriba. Es muy poquito. Son solo dos tiempos. Inhala. Dos. Uno. Exhala. Dos. Uno. Inhala. Dos. Uno. Exhala. Dos. Uno. Abdominal dentro. Inhala. Dos. Uno. Costillas no se mueven. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Relajamos. Vamos ahora a trabajar las tres partes por separado. Empezaremos con el abdomen. Luego se hincharan las costillas. Y luego las clavículas. Quiere decir que va a ser seis tiempos. Dos al nivel de la barriga. Dos al nivel de las costillas más o menos. Dos y dos arriba. Intenta separarlo. Más control de vuestra respiración diafragmática. Más control de vuestra respiración para cantar mucho mejor. Y también el control de las emociones. Estáis preparados. Ubicar las manos como queráis. Pero la barriga y las costillas suelen ser las dos zonas donde más se nota. ¿Preparados? Apretamos costillas. Apretamos clavículas. Empezamos por el abdomen. Se hincha. Se abren las costillas. Seguimos hinchando. Se levantan las clavículas. Seguimos hinchando. Exhala. Baja las clavículas. Junta las costillas. Abdominales a tope dentro. Baja el ombligo. Inhala. Se hincha el abdomen. Las costillas. El pecho. Baja el pecho. Costillas. Abdomen. Inhala el abdomen. Costillas. Pecho. Baja el pecho. Costillas. Abdomen. Más lento mejor. Inhala el abdomen. Costillas. Pecho. Exhala. Pecho. Costillas. Abdomen. Inhala el abdomen. Costillas. Pecho. Exhala. Pecho. Costillas. Abdomen. Y relajamos un momento. Respiramos profundamente. Y sin controlar nada, sigues mirando dónde y cómo se mueve tu respiración por tus manos. Estás conectado con tu cuerpo. Puedes controlar tu respiración. No puedes controlar tus riñones, tu hígado o tu intestino, pero sí puedes controlar tu respiración. Puedes controlar tu respiración. Llegamos las rodillas al pecho. Haces un pequeño masaje a tu espalda. Haces un pequeño masaje a tu espalda. Haces un pequeño masaje a tu espalda. Haces una rueda sobre tu espalda como un rocking chair varias veces. Haces un pequeño masaje a tu espalda. Y nos sentamos. y vamos a contar una historia vale, os cuento cómo va a funcionar la base de la meditación del yoga es estar presente el problema de la mente es que nos entran tantos pensamientos que nos proyectan o hacia nuestro pasado o nos proyectan hacia deseos fantasías del futuro si te inventas un futuro que no es el que deseas te crea ansiedad te crea estrés pero todo esto aún no existe, te lo inventas tú entonces te creas pues inventas un mundo donde voy a salir a la academia, no voy a conseguir este examen no sé qué, y te crea ansiedad si te quedas en el presente disfrutas del momento presente intentas mejorar el momento presente esto calma estas emociones negativas si te proyectas hacia el pasado lo que me pasó antes no me gustó me caí no sé qué crea también este miedo a volver a pasar por estos momentos entonces la base de la meditación y cual sea la técnica es estar presente para calmar estos pensamientos que entran y salen y que os proyectan hacia el pasado o hacia el futuro vale el cerebro siendo un músculo hay que entrenarlo igual que una maratón o igual que cualquier concurso tenéis que entrenar ensayar para que funcione y la meditación mucha gente se piensa es mi mente lo puedo controlar no la mente tiene una tendencia divaga viaja por los pensamientos y por los recuerdos y es muy difícil controlarla entonces para estar presente hay que mirar cada día esto aquí es más difícil porque no estoy cada día y he encontrado un momento para hacerlo pues si podéis hacerlo lo podéis sentaros cinco minutos y respirar pero entiendo que con la dinámica es más complicada entonces vamos a hacer un juego el juego es voy a decir una palabra cualquier palabra y lo que te ¿cómo decirlo en castellano? ya estoy buscando lo que transmita ¿cómo? transmita sí lo que transmita otra palabra por ejemplo digo montaña y para la famosa montaña es senderismo o para otra persona es esquí o para otros es pireneos o para otros es muy alto da igual entonces voy a decir una y cada uno y puede ser frío puede ser un sentimiento puede ser una sensación puede ser una visualización ¿vale? se tiene que salir fácil en el momento para estar presente tienes que escuchar lo que dice la otra persona intenta visualizar tu propia historia no sabemos a dónde vamos una historia ¿vale? la historia es quizás un paseo por la montaña que acaba en el tibet quizás nuestra historia se va a viajar por otro lado y va a acabar en la montaña detrás del edificio o quizás va a ser por ¡ay! no me gusta la montaña cada uno nos va a dar una información y os pido de estar presente para escuchar y visualizar la historia es una interpretación personal esto sí porque es una palabra una pequeñita frase no contar vuestra historia en ese momento una pregunta segundo criterio lo vamos a hacer ojos cerrados nos vamos a dar las manos voy a empezar y nos vamos a dar una presión a la mano a la otra persona cuando le toque ¿vale? entonces si yo empiezo y le doy a famous esto él tiene que decir la siguiente palabra ¿vale? relajamos porque nos quedamos con los brazos así cerramos los ojos inhalad profundamente exhalad otra vez inhalamos exhalamos inhalad y exhalad empiezo yo y voy a dar un sentido y cada uno da una palabra o una frase cuando le toca la mano presionada y os pido de estar muy presente para visualizar esta historia empiezo tortuga mar calma pureza poder familia sal playa casa azul mar menorca tranquilidad paz abrimos los ojos un momento ha sido un viaje por el mar hay gente que vive cerca de la playa o cerca del mar vamos a ver Miki nos haces una mini historia no hace falta recordar las palabras exactas cuéntanos una mini historia rápida vale pues había una vez una persona que se sentía muy intranquila y decidió irse a menorca a una casita al lado del mar para encontrar la paz y la tranquilidad y allí estuvo con su familia y un día bajando a la playa se encontraron unos huevos de tortuga y vieron como se iban hacia el mar ay que chulo muy chulo me encanta segundo cerramos los ojos natalia empieza y escoge el sentido uff vale cualquier palabra espejo cámara búsqueda coche grande pequeño curiosidad movimiento realidad visualizar luces ojos transparencia rostro gracias vemos los ojos bastante menos visual menos descriptivo noelia que te ha transmitido aunque no sea una historia estas palabras no sé que siempre tenemos mucho espejo aquí que nos miran por eso he dicho ojos hay muchos ahí fuera sí vale bueno es en estos momentos a ver te llega algo te sale sale una palabra sale un pensamiento sale un sentimiento sale una emoción tenéis que estar como atentos tenéis que estar conectados con estas cosas y a veces os dais cuenta que este pensamiento no es bueno en ese momento fuera exhala out otro es agradable no agarraros tampoco a las sensaciones agradables porque siempre queremos más disfrutarla pero no nos atamos porque siempre estáis buscando lo bueno es agradable quiero más quiero más quiero más y nos proyectamos hacia el futuro estos son como truquillos de meditación para quedarnos en el centro donde estoy ahora en este momento vale nos ponemos de pie vamos a estirar y mover un poco el cuerpo y luego descansar y relajar pies separados en el suelo en la esterilla crece relaja los brazos brazos a lo largo del cuerpo crece un poquito más alarga el cuello activa piernas todo es muy sutil intenta separar los dedos de los pies inhala aquí exhala baja la cabeza deja que se estire el cuello después relaja los hombros ombligo dentro te vas redondeando hacia abajo deja caer la cabeza lo más abajo que puedas todo redondeado y deja caer si quizás puedes tocar el suelo inhala sube puedes doblar ligeramente las rodillas deja caer los brazos el mínimo esfuerzo arriba hombros atrás y abajo otra vez inhala crece exhala ombligo dentro y vas bajando una larga exhalación no exhales todo el aire de golpe intenta controlar tu respiración con el movimiento muy sencillo inhala sube y hombros atrás juntamos los pies vamos a hacer algunos saludos al sol para mover el cuerpo inhala brazos arriba exhala manos al suelo tocamos al suelo pie derecho lejos atrás pie izquierdo y vamos a la plancha exhala primero las rodillas el pecho entre las manos codos pegados a las costillas vas bajando hasta el suelo inhala abres el pecho exhala lleva nalgas atrás hacia arriba el pecho boca abajo respira aquí tres presiona las manos más hacia atrás el peso hacia los pies dos y uno mira adelante pie derecho entre las manos intentamos con menos ruido pie izquierdo controla desde tus abdominales y baja la cabeza inhala sube crece brazos arriba mira tus manos exhala baja los brazos inhala arriba exhala abajo pie izquierdo inhala lleva el pie derecho atrás en plancha y baja rodillas pecho barbilla inhala abres el pecho pubis al suelo baja bien los hombros trabaja tu espalda exhala perro boca abajo respira atrás aquí respira dos respira uno lleva el pie izquierdo entre las manos poco ruido trabaja tu abdominal bien mejor exhala pie derecho baja la cabeza inhala sube crece manos arriba exhala baja los brazos solo los brazos tranquila estamos aquí estamos aquí todos juntos inhala exhala manos al suelo pie derecho atrás y te quedas respira estira bien la pierna de atrás baja la cadera para que tu pierna delantera forme un ángulo de 90 grados apoya la mano la mano derecha en el suelo mano izquierda sube intenta alinear tus dos brazos mira hacia tu mano izquierda respira aquí tres dos uno baja la mano al suelo lleva el pie atrás plancha te quedas aquí tres los hombros bien encima de las muñecas baja un poco caderas aguanta ombligo dentro levanta el brazo izquierdo baja la mano al suelo levanta el brazo derecho mano al suelo baja las rodillas y bajas al suelo inhala sube el pecho exhala el pelo boca abajo la uve invertida respira aquí pie derecho entre las manos te quedas aquí más hacia delante al pie mano derecha arriba abres la derecha te quedas alinea los dos brazos respira aquí manos al suelo pies juntos delante y baja la cabeza inhala sube y exhala baja dobla las piernas lleva el peso ligeramente hacia los talones más 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 bajamos como si estuvieras sentado brazos delante y te quedas tres dos uno mano izquierda por fuera de la rodilla opuesta y la otra atrás tres los dos pies juntos dos rodillas juntas dos uno volvemos al centro cambiamos la mano derecha la otra rodilla y el otro brazo atrás tres alba atrás dos uno y relaja tronco abajo descansa un momento aquí toca el suelo con las manos pie derecho atrás talón en el suelo talón de atrás lo plantamos en el suelo bien estira piernas y tronco las dos piernas inhala brazos arriba las dos caderas siguen la alineación de la esterilla no hacia un lado hacia el centro del círculo exhala hacia adelante intenta tocar o el tobillo o el suelo con las dos manos sino el tobillo el tibia las dos manos en el tibia el tibia es la espinilla así es y relaja la cabeza respira aquí baja un poquito más y sube el tronco bien hacemos un gran paso hacia adelante cambiamos pie izquierdo atrás lejos talón en el suelo estira las dos piernas caderas mirando hacia adelante inhala sube exhala hacia adelante intentamos tocar o el suelo o la espinilla y relaja la cabeza relaja los hombros respira aquí alarga tu respiración y relaja la cabeza y relaja la cabeza toca el suelo con las manos doblando la pierna y te vas a la plancha bajamos en los codos y aguantamos respira y aguantamos en los codos y aguantamos en los codos pierna derecha arriba tres dos y aguantamos en los codos y aguantamos en los codos y aguantamos en los codos uno cambia de pierna Coge con las manos. Frente en el suelo, descansa los hombros. Respira aquí. Escucha tu corazón si se ha acelerado. Observa dónde estaba el esfuerzo en la postura. Si todavía los músculos están tensos, intenta relajar. Lleva los brazos hacia adelante. Nos toca hacer Superman. ¿Te sientes Superman? Vale, vamos. Superman y Wonder Woman. Levantamos piernas, levantamos brazos y vamos. Aguantamos. Si os dais cuenta lo difícil que es de ser Superman cuando está volando. Tiene que aguantar con la espalda y respira aquí. Tres. Tres. Dos. Además, Damien nos propone un viaje por las torres. Súper. Y relaja. Vuelves a hacer un cojín. La frente en el suelo. Descansa un momento aquí. Estiramos los brazos atrás. Entrelazamos las manos detrás de la espalda. Si puede ser, las palmas se miran. Entrelazamos los dedos. Estiramos los brazos. Abres el pecho. Levanta el pecho del suelo. Levanta las piernas y respira. Tres. No demasiado alto si tienes problemas de lumbares. Dos. Uno. Lleva las manos al suelo por debajo de los hombros. Y te sientes en tus talones para descansar. La espalda frente en el suelo. Y relaja los brazos atrás en postura del niño. Separa un poco las rodillas. Intenta descansar aquí. ¿Te puedes sentar más hacia atrás? Así es. Respirando. Levantamos el tronco y nos sentamos hacia un lado. Estiramos piernas. Vamos a hacer algunas torsiones. Es el giro de la columna vertebrada hacia un lado o hacia el otro. Doblamos la pierna derecha. La otra está activa el pie en flex. Lleva el pie cruzando por encima. Toda la planta del pie en el suelo. Lleva tu brazo izquierdo. Abraza o pasa el codo. Si puedes pasar el codo, pasa el codo. Pero sin coger. Lo que queremos es crecer, abrir el pecho y mirar hacia atrás. Y respira aquí. Crece y gira un poquito más a la exhalación. Nota la torsión al nivel de las costillas. Ayúdate la mano que está en el suelo para girar un poco más. Y vuelve al centro. Cambiamos de pierna. La izquierda se cruza por encima. El brazo derecho va a buscar lejos hacia la izquierda y giramos. Intenta mantener el tronco recto y abrir el pecho. Respira aquí, ombligo dentro y observa la torsión al nivel de las costillas. Conecta con tu cuerpo. Intenta que tu mente no esté viajando pensando en otras cosas. Sé que cuesta. Y volvemos. Doblamos las dos piernas. Llevamos el brazo izquierdo. Cogiendo las dos piernas y giramos un poquito más aquí. Volvemos y hacia el otro lado. Mira por encima de tu hombro. Lejos. Y volvemos. Vamos a intentar hacer una postura de torsión. Os enseño primero. Nos subimos en las puntas de los pies. Igual, hacemos la misma torsión. Y nos quedaremos aquí primero. Lo que queremos es tener las dos manos en el suelo. al ancho de los hombros. Las dos manos al ancho de los hombros. A lo mejor no llegas. Tienes que trabajar. Ombligo dentro y girar un poquito más para conseguir poner las dos manos. Y luego vamos a hacer como la semana pasada. Y luego vamos a hacer como la semana pasada. Peso hacia adelante. Subes los pies. Y a lo mejor estiras piernas. Sí puedes. Pero si no te quedas aquí. Subes una. Estira una. Estira la otra. Y a lo mejor la otra. Sube. Y atrás. Pero esto ya es otra cosa. Pero si tienes fuerza de brazos, a lo mejor sí. Entonces, todo el mundo. En los deditos. En el sentido que queráis. Si queréis mirar hacia aquí. Y pasamos el brazo izquierdo por fuera de la pierna. O el derecho. Tienes que ir a una torsión y las dos manos en el suelo. Veo que la mayoría tenéis las manos. Tienen que ser las dos apoyadas. Al ancho de los hombros. Si no tienes las dos, va a ser difícil apoyarte. Con lo cual tendrás que ir hacia adelante. Si tu mano está aquí. Te vas hacia adelante para apoyar la mano. Llevas todo el peso. Todo el peso. Y te aguantas. Intentad. Bien. Si no lo intentas, no sabes si puedes hacerlo o no. Lo que no me sale es mantener el equilibrio. El codo donde está. Así es. Claro, pero luego mantener el equilibrio me quedo para adelante. Ombligo dentro. ¿Es esto? Sin la manta. Intenta los dos lados. A ver. Natalia, mira adelante. No mires al suelo. Así tienes la cabeza un poquito más alta. Bien, bien. Así es. Intenta aguantar un poquito más. Peso hacia adelante, Miki. No te quedas atrás. El peso no está atrás. Está hacia adelante. Y si tienes la cabeza que cae, se te va a tocar. Si la subes un poquito, tienes un poco de distancia. Así es. Bien. Natalia, súper. Así es. Bien. Bien. A ver. De este lado. ¿Cómo vamos? Me duele. Ay, ay, ay. Siempre duele. Intentamos. Julia. Apóyate en tus tríceps. Así es. Ombligo dentro. Ombligo dentro. No tengas miedo. Te estás ya yendo hacia atrás. Sigues, sigues, sigues. Tus abdominales te van a aguantar. Y cambiar de lado. Quizás hay un lado que se gira más que el otro. Siempre hay un lado que gira más que el otro. Y entonces podéis aguantar. Vamos intentando. María, más hacia adelante, María. María, el peso está en... Este trozo de carne tiene mucha fuerza. Es realmente encontrar... No estar en el antebrazo. Sino que necesitas ya bajar lo más que puedas. Activa tu ombligo. Ya estoy apoyando en mi tríceps. Aquí. Voy hacia adelante. Busco el equilibrio. Yo es que apoyo más en este que en este, creo. Pues mejor. En principio, para... Si se hace mejor uno, no deberías ni necesitar al otro. Pero yo no lo consigo. Ah, sí. Bien. Ya lo tienes. Bueno. Estiramos piernas. No son posturas difíciles. Hay una técnica. No tenéis que tener miedo a caer. Porque estáis muy cerca del suelo y a mí que nos ha enseñado. Pero es la única manera de encontrar cómo colocar los brazos. Y el truco es siempre en la parte abdominal. Es vuestro centro. De aquí se permite que las piernas se muevan. Y que el tronco también, si tenéis una fuerza concentrada en el centro, podéis aguantar mucho más posturas y la postura de pie. Si no tuviéramos abdominales, el cuerpo humano se caería. Entonces, es importante trabajar el centro, proteger la espalda y fortalecer las lumbares gracias a vuestro centro. Estiramos piernas. Estiramos brazos. Inhalad. Exhalad hacia adelante. Lo más lejos posible. Cogemos o tibias o los pies y relajamos la cabeza. Intentad... Estiramos hacia adelante. Chicos, los chicos que no tocan o que están muy lejos. Chicos o chicas, doblar las piernas. Los que tocan ya se quedan con piernas estiradas. ¿Pero tocan de aquí? Al menos hasta aquí. Tú quédate aquí. Las manos por fuera. Pega el pecho a los muslos. Para esto intenta alargar. Es el pecho. No es la cabeza que busca las rodillas, sino el pecho que busca hacia. Estamos alargando la espalda. Vuestra columna vertebral es muy importante mantenerla sana. Porque pasa el sistema nervioso entre las vértebras. Todo el mundo en algún momento dice que tiene dolor de espalda. Pues esta postura os permite alargar, separar las vértebras. Desde las nalgas. Desde aquí, empujas un poquito solo. Intenta no despegar el pecho de los muslos. Te quedas aquí, sin tensión en los hombros. Inhala. Exhala. Relaja un poquito todo. Y empuja un poquito más. Los músculos se estiran mejor cuando estás relajadito. Y esto utiliza tu exhalación para esto. Inhala. Exhala. Estira un poquito más. Cerra los ojos. Descansa la cabeza. Y sigue alargando. Estás en una postura activa. Pero no hace falta tensar la mente ni tensar la cara. Respirando. Y empuja un poquito más. Y relajamos. Juntamos las plantas de los pies. Separamos un poco los pies. El pubis levanta un poco las rodillas. Pasa las manos en el centro. Por debajo de las piernas. Baja todo lo que puedas redondeando. Y lleva las manos por encima de los empeines. Y relaja las piernas otra vez. Y antes hay un tope. Tus piernas reposan encima de tus brazos. Redondea la espalda. Deja caer la cabeza. Y intenta descansar aquí en esta postura de la estrella Tarasana. Cierra los ojos y escucha tu respiración. Un poquito más. Sal de la postura. Te estiras en el suelo. Cabeza en el centro, por favor. Y vamos a descansar un momento aquí. Si necesitas tu manta. Pon tu manta. Cierra los ojos. Separa los pies. Es más ancho que la cadera. Las manos, las palmas miran hacia arriba. Relaja tu respiración. O sea. Lo Moto. Es más. Alán que ayuda. Nos entran mansita. L COVID. Gracias.